Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes, viernes, fin de semana, qué hacemos, dónde nos unimos, qué comemos, comemos alguna comida un poquito más exótica o lo común de siempre, qué hacemos, bueno, por ahí no queremos gastar mucho, queremos comer una comida rica con productos que son nuestros, pero que por ahí tengan tal vez una identidad muy lejana. Entonces vamos a hacer nosotros un plato clásico, típico de Macao en China, nos vamos a China, un cerdo, un salteado rápido de cerdo molido, unas papas con aceite de oliva al curry, una gran fusión de gastronomía y un arroz, por supuesto, para acompañar. Rico, fácil, a todos nos va a gustar, esto les va a encantar. Así que venimos con esa propuesta, espero que me acompañen. Música Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta, por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Música 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 Pechu Burger, cocinar. Preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Música Bueno, comenzamos. ¿Saben qué? Aquí, salsa de soja. Y quiero caramelizar un poquito, así que le voy a poner a esta salsa de soja, un poquitito de miel. Y la mejor miel, y la mejor miel tiene, por supuesto, indega, primicia. Acá. Voy entonces con miel. Ahí estamos. Imagínense esto lo rico que va a quedar con el cerdo. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Comienzo con esto y sigo acá, que tengo acá unas papas blanqueadas. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner un poquitito, fíjense, de comino. Vamos a poner comino, vamos a poner curry, aceite de oliva y vamos a llevar a dorar a 180 al horno. 180, 200. ¿Qué más le voy a poner? Así, aceite de oliva. Y un poquito de curry. Qué ricas van a estar estas papas, no se imaginan. Ahí. Perfecto. Dejo acá. Un poquito más de aceite. Horno precalentado. Ahí. Al horno. Al horno, por favor. Y acá, yo estoy así. Espesando un poco esta salsa de soja con suficiente miel. Un ratito más, retiro. Este va a ser el condimento. Juntamente con las semillas de cilantro. El cilantro también en hojas. Del cerdo. Ahí está. Ya se está espesando. Voy a poner un poquito más fuerte. Dejo. Empieza a hervir esto. Y yo retiro. Y nos vamos directamente a hacer el cerdito. Fíjense. Ya comienza a hervir. El aroma que se desprende. Hay veces que hay personas que le ponen acá unas gotitas de jugo de limón. En este caso, yo no le voy a poner, pero no le queda más. Pueden probar si quieren. Está. Hierve, como pueden observar. Entonces yo apago. Y ahora sí. Las papas en el horno. Esto ya está. Directamente nos vamos con el cerdo. Esto. Retiro. ¿Saben qué? Nosotros no vamos a usar sal. Solamente la salsa de soja. No se preocupen por la sal. Así ustedes vieron que a las papas tampoco le hemos puesto sal. Comienzo entonces con la cebolla. Vamos a procurar que a esta cebolla se vaya ablandando un poquito antes de poner el cerdo. El cerdo, pueden observar, molido, picado. Pueden ser también picado a cuchillo. Nosotros lo tenemos bien picadito. Ahí. Entonces. Ahí. Ahora vamos con el cerdo. Vamos a dejar acá y comenzamos a integrar la cebolla con el cerdo. Así, de esta forma. Fíjense, la cebolla ya está transparente. Y ahora sí vamos directamente. Recuerden. La salsa de soja con la miel. Ahora sí. Se empiezan a completar los sabores. Perfecto. Perfecto. Qué preparación más rica. Acompañando con arroz. Ahí. Perfecto. Semillas de cilantro. Estamos aquí mezclando muy bien. Y ahora lo que queda. ¿Sí? Nos había quedado un poquito de la salsa de soja. Con la miel. Entonces, tenemos ya las semillas también de cilantro. Y esto. ¿Qué esperamos ahora? Esto debemos esperar que verdaderamente se seque. Se seque para que tenga ese saborcito atostado. Ahora todavía, el cerdo, fíjense, despide un poquito de jugo que sea mezclado con la salsa de soja. Ahora sí, entonces, esperamos cuando empiece esto a sellarse, que le vamos a agregar semillas de cilantro y cebolita de verdeo. Acompañamos con las papas que estamos esperando que vengan del horno y un buen arroz. Ya está, plato completo, riquísimo. Nada, nada costoso y con un saborcito bien exótico. ¿Escuchan ustedes cómo está ese ruidito? Ahí, sí. Ponemos cebollita de verdeo. Buena cebollita de verdeo. Y le ponemos cilantro. Que perfume un poco. Ahí. Así, sin picar. Suficiente cilantro. Vamos. Cerdo listo. Arroz ya tenemos listo y acaban de salir las papas. Las papas con comino, con curry. Está. Todo listo. Ahora sí, a servir. ¿Cómo podemos hacer para que las empanadas no se nos abran cuando van a la fritura? Primero, al cerrar las empanadas, recordá que no tiene que tener ni un poquitito de aire. Ese aire, cuando se caliente con el aceite, va a hacer fuerza y va a reventar o abrir las empanadas. Entonces, retirar todo el aire antes de hacer el repuglie o el doblez, como vos prefieras. Y segundo, poner en un aceite bien caliente, entre 160 y 180 grados centígrados. Y ¿sabés cómo? La pancita hacia abajo. Así vas a ver que te resultan mejor. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Suscríbete al canal! Y todos los ingredientes, como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Hola, ¿qué tal? Soy Dales Ferreira. Quiero saludar especialmente a Sarita por el aniversario de 38 años de programa La Cocina. Un programa memorable, realmente icónica para todos los paraguayos. Muy querida Sarita también. Un cariño enorme y muchísimas felicidades. ¡Sarita! ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas felicidades por los 38 años. La otra vez te dije en persona que estoy súper contenta de que cada año sigan en televisión. Es realmente un logro muy grande. Y ojalá que sigan por muchos años más. Te mando un beso enorme a vos y a todo tu hermoso equipo. Ya sé que me tengo que ir a aprender a cocinar porque soy medio desastre en la cocina. Pero voy a ir, voy a ir. Un beso enorme y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Estamos en un ratito. Lo que tarda en cocinarse el arroz, hervir las papas y terminamos en el horno. Y este salteado, cerdo con, ¿se acuerdan? La salsa de soja caramelizada con miel de abeja, cebollita de verdeo, semilla de cilantro, cilantro. Fácil de hacer, bastante económico y yo creo que vale la pena. Hay que probar. Para terminar una semana como les deseo. Bien linda, sin estrés, descansada. Para volver el lunes a encontrarnos, Dios mediante, a las 12 menos 4. Y agradeciéndoles, por supuesto, a ustedes, a Zulema, a los auspiciantes. Agradeciéndoles a todos por la preferencia. Nos vemos, Dios mediante. Hasta entonces.